¿Qué pasa, Gavrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Gavrons? Atención, porque en el día de hoy os voy a enseñar, os voy a intentar explicar cómo... va a explotar al máximo San Valentín, Gavrons. Ya no con vuestra pareja, o si no tenéis pareja con algún romance o algo, no, no, sino en Pokémon GO, ¿vale? Vamos a dejarlo en Pokémon GO, porque tampoco soy yo el doctor amor, ¿vale? Ni pretendo serlo, por supuesto que no. Así que vamos a intentar exprimir al máximo el evento, ¿vale? Fuera de bromas, de San Valentín en Pokémon GO. Ya sabéis, fecha y hora desde el miércoles 8 de febrero a las 10 de la mañana en tu horario local hasta el 14 de febrero, el mismo día de San Valentín a las 8 de la noche en tu horario local, tenemos este magnífico debut en el cual... o sea, magnífico evento en el cual debuta Mega Gardevoir, ¿vale? Junto con Frilish Shiny, tanto el macho como la hembra, ¿vale? Ahora os hablaré de ambos Pokémon, de si son buenos, si no, si tal, si pas cual. Otros tranquilo, que os hablo de todos los que salen. Tendremos encuentros salvajes, ¿vale? Tendremos a Nidoran Hembra. Nidoqueen no sirve para el juego en general, pero en PvP se usa tanto para Liga Super como para Liga Ultra. Así que si podéis haceros uno bueno para cada una de las ligas, pues oye, bien estará, ¿vale? Bien estará. Nidoran Macho no sirve para el juego en general tampoco, pero no sirve para el PvP, ¿vale? O sea, no sirve para nada en el juego, por desgracia. Skitty tampoco, ¿vale? Sirve para el juego ni para el PvP. También os digo, ni Delcati ni sus evoluciones, me refiero, todos están en Shiny. Eso sí, si podéis tener suerte o no lo tenéis en Shiny o lo que sea, pues entonces ahí ya, pues vale, está bien. Bien, tanto Volbit como Illumisai tampoco sirven ni para el juego en general ni para el PvP, o sea, solo para registrarlos y Shinies y ya está. Goobat, lo mismo pasa aquí, pero es que me sabe mal, pero es que los primeros Pokémon que os estoy hablando todos son de que no sirven para el juego en general ni para el PvP, pero es lo que hay, ¿vale? No os quiero engañar, no sirven, que vamos a hacerle. Freelish Hembra. Debuta en Shiny, ¿vale? Este Pokémon, ¿vale? Este nuevo Pokémon, es un debut. Jellysen no se usa para el PvP, pero en PvP se le ve bastante en Liga Super y en Liga Ultra, así que te puedes hacer uno de cada si es que no lo tienes ya. Y además de Buten Shiny, bien. Flabebe, Flor Roja solo en Emea, Flor Azul solo en APAC y Flor Amarilla solo en América. Flor Blanca global y Flor Naranja en global. Flor Hes, en el juego en general, se posiciona en el puesto número 6 de los mejores Pokémon de tipo Hada, sin contar Megas ni Pokémon oscuro, ¿vale? El 6, no está mal. Y en PvP rinde bastante bien tanto en Liga Ultra como en la Liga Master con Caramelos XL, ¿vale? Así que si podéis haceros con Caramelos XL y alguno bueno para ambas dos ligas, pues, oye, ¿qué queréis que os diga? Bien, me gusta. Fabuloso. Fairfru, ¿vale? No se usa ni para el juego en general ni para el PvP. Eso sí, en Shiny está. Ahí está. Morelul, este no se usa ni en PvP, ni en el juego en general ni en PvE. Y además no está el Shiny, o sea, de registro y chapa. No hace falta que coactures más. Chansey, sirve para dejar en gimnasios como un buen Pokémon Defensor, ¿vale? Y suele verse de cada tanto en tanto, pues, en Liga Super, como un Pokémon Super Tanque. Bastante guarrillo de usar, ¿eh? Hay que decirlo, pero bueno, ¿vale? Sirve para dejar en gimnasios, ¿eh? Igual que su evolución, Blissey. Además está el Shiny, ¿vale? Eso siempre está bien. Audino, también posible Shiny, ¿vale? No se usa ni para el PvE ni para el PvP. Pero no olvidemos que en algún momento tendrá mega evolución, así que es una buena oportunidad para buscar un 100%, incluso llevarlo al máximo, ¿vale? Conseguir XL y tal, porque tendrá la Mega Audino, ¿vale? Y eso, cuidado, ¿vale? Que un Pokémon Mega siempre interesa. A lo momola en el PvE, en el juego en general, no sirve. Y en el PvP suele verse en Liga Super, pero no tanto en abierta, ¿no? Más bien en alguna copa temática, así, de tipo A o algo así, ¿vale? Pero se suele ver, ¿eh? Se suele ver, así que, bueno, interesante. Interesante cuanto menos. Incursiones de una estrella, tendremos a Chansey, Shinx, Farfru y Spur. Ninguno vale la pena para gastar un pase, ¿vale? Salvo que aún no tengas a un Spur que no sale en estado salvaje, ¿vale? Te falta el Spur, pues lo haces y ya está, ¿vale? También os tengo que decir, si falta algún Shiny, pero es que no vale la pena hacer raids de uno para Shinies, así que complicado. Incursiones de tres, tenemos a Nido Queen, tenemos a Nido King, tenemos a Likitang, a Mil Tank, estos dos con posibles Shiny, Likitang y Mil Tank. Y Galate, ¿vale? Ninguno vale la pena para gastar un pase, así que claro te lo digo, ninguno. De incursión de cinco estrellas tendremos a Tapu Lele, con su debut Shiny de este nuevo Pokémon, ¿vale? Debut Shiny, ¿vale? En el juego en general no sirve de mucho y en el PvP se le puede llegar a ver el Liga Master, ya que se posiciona en el puesto número 93. Tampoco es que sea el mejor del mundo, pero... Y el Shiny mola, el Shiny es guapo, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Mega incursiones tendremos a Mega Gardevoir, como bien hemos dicho antes, que esta Mega Evolución se posiciona entre las mejores de tipo Hada, ¿vale? El próximo jueves hará un vídeo enseñándoslo para que lo veáis en acción, ¿vale? Así que atentos. Suscripción y campanita porque os lo voy a traer 100% de UV, nivel 50, enseñándoslo, ¿vale? Esa Mega que va a ser rotísima, así que ya lo sabéis. Atención, movimientos destacados. Podemos evolucionar a Kirlia en Gardevoir o en Galate, para que ambos puedan aprender el movimiento cargado sin crorruido, que es un movimiento Legacy. Bueno, también los capturados en incursiones, ¿vale? Tanto de Gardevoir como de Galate van a tener también este movimiento. Es el movimiento que tuvo en Community Day, básicamente, ¿vale? Hace 80 daño en PvE y en PvP igual. No es el mejor ataque de estos Pokémon. Pokémon, pueden aprender. No es el mejor, ¿vale? Pero nunca está de más tener alguno, por las dudas. Quebrons, que en algún momento lo buffeen, ¿vale? Y sea un buen ataque. Bueno, no es el mejor ataque, os digo, de estos Pokémon. Tenemos investigaciones de campo en la cual tendremos a Pikachu, con posibilidad de Shiny, ¿vale? ¿Qué deciros de este Pokémon que ya no sepáis, ¿vale? Raichu en PvE no sirve de mucho, pero en PvP puede verse de alguna copa temática de Liga Super. Incluso a nivel 51 en Liga Master lo podríamos llegar a ver. Ay, en Liga Master, perdón. En Liga Ultra, ¿vale? Lo podríamos llegar a ver. Sería interesante hacerse uno, pero... Es que gastar el polvo por un Raichu, que a lo mejor luego no lo usas. Bueno, tenemos a Eevee, que al igual que Pikachu, ya hemos hablado mucho de Eevee, quebrons en este canal. Algunas de sus evoluciones son buenas, otras no tanto, pero sin duda haría más foco en obtener un buen Sylvion para las tres Ligas de PvP y un buen Umbreon para Liga Super y para Liga Ultra, básicamente. Esto es lo que os recomiendo. Raich, Galate suele verse bastante Liga Ultra y en el juego en general habrá que esperar a su Mega Evolución, ¿vale? Para que sirva de algo. Mega, o sea, Gardevoir no suele verse en el juego en general, o sea, perdón, en el PvP, ¿vale? Salvo que sea oscuro, que entonces ahí sí que se ve. Pero es una buena oportunidad para juntar Galamenos XL y chetar a una a nivel 50 para su Mega Evolución. Es más, tendríamos que tener para hacer dos a nivel 50, un Galate y un Gardevoir, así que interesante. Lafisk, ¿vale? No se usa ni para el juego en general ni para el PvP y Hipopotas tampoco. Freelish, Hembra y Macho, ya hemos hablado de ellos recientemente. Bueno, hemos hablado de la Hembra, pero es lo mismo para el Macho, exactamente lo mismo. Litleo, su evolución no sirve de mucho, ¿vale? Pero Litleo a nivel 50 puede llegar a los 1.500 puntos de combate y verse en alguna copa temática de Liga Super. No la evolución, no Pirroar, sino Litleo. Chansey, ya he hablado de él hace un momentito, ¿vale? Spinda en forma de corazón no tiene ningún tipo de uso, pero es la única oportunidad en el año que tenemos para conseguir esta forma y, por supuesto, esta forma en Shiny, ¿vale? Así que, ya lo sabéis, combi en el juego en general no se usa y en PvP tampoco. En alguna copa temática de Sylph sí que se ha utilizado. Vespiquin, ¿vale? Pero no es gran cosa. Yo lo he llegado a utilizar en alguna, no os voy a negar, pero no es que sea el mejor Pokémon. Audino, ya hemos hablado de él. Alomomola también. Y Morelul también, que son los que salen a investigaciones. Tenemos huevos de 7 kilómetros. Lickitung, Smoochum, Happiny, Freelish, Hembra, Freelish, Macho y Alomomola. Freelish eclosionado en huevos tendrán mayor posibilidad de salir en Shiny, ¿vale? Ya he hablado de todos, menos de Lickitung y de Smoochum. Smoochum realmente no sirve para nada, ¿vale? Y Lickitung es uno de los mejores Pokémon en Liga Super. Recomendaría eclosionar huevos para conseguir caramelos XL de Lickitung, si es que aún no lo tienes, ¿vale? Pero siendo honesto, yo no gastaría incubadoras en estos huevos, ¿vale? Teniendo tan cerca el Pokémon Go Tour de Hoenn, no gastaría incubadoras, me las guardaría, ¿vale? Es que ahí vamos a necesitar muchas para obtener los regionales de tercera generación, los de Hoenn en Shiny, en huevos de 10 kilómetros. Así que... ¡Ay! Ahí está. Elementos de avatar y pegatinas, ¿vale? Podemos encontrar la tienda vestimenta y gafas de Freelish. Además, pegatinas temáticas de levanto, girando poqueparadas, abriendo regalos y comprándolos en la tienda. Bonificaciones por 2 de polvo estelar al abrir regalos y los módulos Tebo durarán 2 horas. Investigación temporal, podrás acceder a la investigación temporal, ¿vale? Donde podrás elegir recompensas entre más experiencia al capturar Pokémon, más caramelos al capturar Pokémon y aumentar la duración del inciso de aventura diario. Sin importar el camino que elijas, al finalizar esta investigación, recibirás objetos y encuentros con Freelish, tanto macho como hembra, ¿vale? Que por primera vez en Pokémon GO podrás encontraros en Shiny. Además, el desafío global, ¿vale? Desde el martes 7 a las 12, justo cuando acabe el día o empiece, no sé cómo decirlo, ¿vale, Gibrons? Hasta el 14 de febrero tendremos un desafío global que deberás enviar regalos a tus amigos. Si se envían 100 millones de regalos, se desbloquearán las siguientes recompensas, que son por 3 de caramelos al transferir y por 2 de caramelos XL al transferir Pokémon. Esto es muy interesante que lleguemos, así que desde el 7 de febrero a las 12 pm PST, de todo el mundo a enviar regalos, ¿vale? Todos a enviar regalos. Tendremos el cambio de forma disponible. Durante el evento podrás cambiar la forma a tu Firefly para que obtenga el corte corazón. Si has conseguido un Shiny y te vola la forma del corte corazón, la que quieres registrar, pues ya lo sabes, ¿vale? Le cambias la forma. El día de investigaciones de LabDix será el sábado 11, ¿vale? Ya os contaré y os traeré un vídeo con tips para este evento. Ya os lo traeré, ¿vale? No me da pena deciroslo ahora porque todavía queda bastante y es un poco absurdo. Así que estos son mis consejos que os traigo para el evento de San Valentín. Uno de los que más gustan de lo que viene a ir siendo Pokémon GO durante el año, ¿vale? De los eventos. Así que espero que os haya gustado. Like al vídeo. Si me ha dejado algo, comentadlo. Suscripción y campanita. Y mucha suerte en tu evento de San Valentín. ¡Claro que sí! ¡Boss! ¡Boss! ¡Boss!